Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Coopesantos RL. Lo invitamos para que escuche una edición más de este su programa Hablemos. Paso en el que se analizan temas del acontecer político, económico y cultural de la región. Bien, bien, muy buenas tardes estimados radioescuchas y televidentes. Muchas gracias por su sintonía en Radio Coopesantos y Canal 12 Anta Visión, un canal de Coopesantos RL. Hoy es viernes 10 de octubre del año 2014, estamos en Hablemos, un programa cultural y opinión que patrocina Coopesantos RL. Hoy vamos a tener un programa muy especial con el doctor Jorge Blanco Roldán acerca de cómo bajar los costos de la energía eléctrica. Creo que va a tener mucho interés para todos. Les habla su amigo el licenciado José Quiles Mataporres y me acompaña don Santiago Romudes Valverde. Buenas noches, don Santiago. Buenas noches, estimados radioescuchas y televidentes. Un placer de estar de nuevo con todos ustedes. Un saludo muy cordial de parte del programa Hablemos y desde luego Coopesantos. Pero don José Quiles, le aclaro, también vamos a hablarle a la gente, no solamente cómo bajar los costos, sino cómo bajar el consumo de la electricidad, que es el que a veces duele. Don Santiago, tenías una audiencia con el ministro de Ambiente esta semana, ¿cómo le fue? Correcto, nos comprometimos el viernes anterior con la presidenta ejecutiva de AIA. Teníamos una audiencia con el ministro del Ambiente para presentarle algunas de las cosas que se salen de las manos de la ciudadanía, en este caso de las asadas, para el control del medio ambiente que está establecido en el marco legal. Yo le traigo por aquí unas fotografías a los estimados televidentes con las que podemos demostrarles si tenemos o no razón del deterioro que está sufriendo nuestro cerro de la Trinidad y el cerro de la Roca y poniendo en riesgo las fuentes de agua con las que abastecemos a estas comunidades de Rodeo y Santa Cecilia, Tarrasú. El clamor de la sociedad civil es por la inacción de las autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía, por el poco respaldo que se recibe de parte de las municipalidades locales. De manera que con esto, de alguna manera, queremos demostrar que el trabajo comunal es poco o mucho invisibilizado y por eso es la poca atención que nos dan a los que nos asignan responsabilidades con el suministro del agua potable a estos pueblos de Dios. Entonces, de esta manera, les digo que se comprometieron que en una semana hacen su primera visita de parte de Geología y Minas para tomar los casos de asuntos humanos, viene también personal del Tribunal Nacional Ambiental. De manera que, de esta manera, por lo menos estamos cumpliendo con presentar la denuncia a las autoridades competentes. Esperamos que el respaldo sea ilimitado porque la cosa es grave en esos sitios. Muy bien, don Santiago. Nos acompaña también el doctor Don Jorge Rondán. Buenas noches, doctor. Buenas noches, don Aquiles. Don Jorge, encantado de tenerlo por acá. Santiago, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Muy importante esa información que nos hace llegar. Buenas noches, amigos televidentes y radioescuchas. Hoy les tenemos una información bastante buena respecto a la transmisión del programa. Pueden sintonizar el programa en Canal 106.11 y de esa forma ver la imagen en forma digital. Para también informarles que vamos a tener, cortesía de la Liga Deportiva de la Jolense, un arribo de dos plateas para el partido de Liga Deportiva de la Jolense contra Cruz Azul. A todas las personas que reporten sintonía durante las dos semanas que quedan a los programas de Canal Alta Visión, al 8304-9393 y estaremos en dos semanas dándoles el nombre de las personas que ganan estas dos plateas. Dos plateas, exactamente. Usted en su vida de médico, doctor, ¿conoce alguna señora que haya dado a luz a 18 hijos? Sí, claro que sí. ¿Sí? Sí. Bueno. En esta zona es muy dado y hay familias muy numerosas. Vamos a estar hablando ahorita de una que vive en Santa María de Ota, por cierto, que tuvo 18 hijos, tienen 71 años de casados y ahorita en el mes de noviembre cumplen años. Don David y Doña Carmen. Exactamente. Ahora vamos a hablar de esta familia interesantísima que ahora habita en Santa María de Ota. Bueno, antes queremos enviarle, quiero pedirle a ella la colaboración en cabina para que nos ayuden con una musiquita de cumpleaños. Porque cumplió años, felizmente, la hija del doctor, Sofía Jordán Soto, hija de nuestro querido compañero del programa, el amigo, doctor Jorge Jordán, y también de la doctora María Logo de Soto. Así que para sus papás, para ella, vamos a desearle que cumpla muchísimos años más. Doctor, ¿qué es el diante? Sí, está muy bien. De hecho, pues, para nosotros como papás es un orgullo la forma en la que ella se comporta, su desempeño en el colegio, su forma de ser hermana mayor, y sobre todo la manera en la que ella va abriendo camino para las dos hermanas, para Catalina y para Mariana también. ¿Es un suegro celoso? Así, mucho. Que lo sepan, muy celoso. Entonces, de verdad, aquí nosotros no podemos retroalimentar a la música, pero sí está sonando, sí. Así, perfecto. Bien, así es que cumpla muchísimos años, Sofía, de parte de todos los amigos del programa Hablemos. Muchas gracias. Don Jorge Blanco Roldán, el doctor Jorge Blanco Roldán, desde el año 1974 labora para el profesor de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Costa Rica. Gracias. Y, pues, nos ha hecho el honor de venir aquí a compartir con nosotros un interesantísimo tema, porque a todos nos duele, como dicen en el bolsillo, el tema del costo de la energía eléctrica. Cuando doña Carmen y don David criaban esta cantidad de hijos, no había luz, supongo yo, ¿verdad? Porque era, pero bueno, este, eran otros métodos que existían, desde luego, era la candela, era el bombillo, la canfinera, la leña, la higuerilla, servía de combustible. De combustible, y hoy dependemos, básicamente, un 99%, creo yo, del servicio eléctrico para poder que las señoras hagan sus alimentos en la casa, en el refri, ver la televisión, y todo lo que hacemos diariamente, el internet, la computadora, dependemos total y absolutamente de la electricidad. Así es que, doctor, muchas gracias por asistir hoy aquí al programa, quien está, dicho sea, fue hospedado en el Hotel Arboleda, que es patrocinador del programa Hablemos, y quien va a estar cenando también, desde luego, hoy en el restaurante Tachitos, donde se sirve el mejor plato de toda la zona de Los Santos y de Costa Rica. Es que, buenas noches, doctor. Buenas noches, muchas gracias al programa Hablemos por invitarme a esta sesión importante para la comunidad, y también a COPE Santos por invitarme a este evento. ¿Cómo nace la idea de este tema, doctor? Porque hoy en día vimos que era un tema de campaña política, un tema de campaña política, el bajar el costo de la energía eléctrica. Cuando ya llega el nuevo gobierno del poder, don Carlos Obregón toma posesión de la presidencia ejecutiva del ICE, le dice a los costarricenses que es un tema complicado, que es difícil. Ayer o esta semana hubo una polémica al respecto entre el presidente y don Carlos Obregón, y todavía hoy siguen los medios de comunicación hablando al respecto. Pero, bueno, usted tiene formas, procedimientos que nos quiere mostrar, o quiere compartir con nosotros para que podamos utilizar esta herramienta, a efectos de ver si podemos lograr que el costo de la energía eléctrica sea más bajo. Sí, posiblemente no existe una receta mágica para poder bajar los precios de la electricidad, pero sí hay cosas que deben cambiar en nuestro modelo energético. Principalmente nuestro modelo energético ha sido a base de fuentes renovables, hidroelectricidad, básicamente, ¿verdad? Y se ha querido continuar con ese modelo, pero desde el punto de vista de las inversiones, ese modelo lo que genera es una capacidad instalada ociosa muy grande. Como ustedes saben, y tienen proyectos ebólicos aquí, los proyectos ebólicos funcionan parte del año, un 40% del año. Los proyectos hidroeléctricos, debido a la variabilidad climática, operan un 50% del año. Entonces, yo tengo una inversión cuya recuperación es más difícil, dado que no funcionan todo el año. Entonces, este modelo ha hecho, digamos, que yo tenga casi el doble de la capacidad instalada de lo que necesito en la demanda pico. Esa es una parte, digamos, de lo que podríamos tratar hacia el futuro, de tratar de colocar en la base proyectos que funcionen 330 días al año, las 24 horas del día. Ahí hay una polémica, ¿verdad? Porque algunos dicen que, bueno, la geotermia, la energía geotérmica podría ser uno de los elementos importantes. Ahora se dice también que la energía geotérmica está en los parques nacionales. Y también hemos hablado del gas natural. Bueno, ese es uno de los elementos. El otro elemento importante es que cuando se genera combustible derivado del petróleo, se hace para momentos en los que no se puede completar la demanda con la generación hidroeléctrica y de otras fuentes. Eso hace que, por ejemplo, una planta termoeléctrica no funcione como debería funcionar, o sea, 24 horas 360 días al año, y hace que los costos fijos se tienen que repartir entre menos kilovatios hora generados en el año, y eso hace que el costo del kilovatio hora térmico generado en el año sea muy alto. Otro aspecto importante es el financiamiento de los proyectos, en el que el financiamiento, digamos, de ciertos tipos de esquemas como el BOT o los fideicomisos, han encarecido los proyectos, entonces para amortizarlos se requiere una tarifa más alta. Para que la gente entienda que es el BOT. Sí, es una forma de, digamos, que se inventó para que una empresa privada construya, opere y transfiera un proyecto a la entidad. ¿20 años usualmente es lo que dura? Podría ser 20 años, podrían ser 25, ¿verdad? La vida útil de un proyecto hidroeléctrico es 30 y más años, ¿verdad? Entre más corto sea el plazo, más rápido habría que recuperar la inversión, y por lo tanto la tarifa también incide mayormente en el... Y el riesgo de la construcción lo asume la empresa a la cual se le da la... Sí, el riesgo de la construcción lo asume y lo opera, ¿verdad? Y lo transfiere en un determinado plazo que se pacta. Es una modalidad muy importante que efectivamente opera en nuestro país, tipo concesión con la carretera, esta es la famosa 27, la ruta 27. Yo creo que es pesante también tener un proyecto de esta naturaleza. Lo que pasa es que ha resultado un esquema caro, que ha hecho que los costos de la bienvenida suban y por lo tanto las... Bueno, usted nos habla aquí de un modelo, nos habla de varios modelos, pero que podemos utilizar, pero vamos a ir a una pausa para el efecto de poder ya ir explicando su teoría y a dónde podemos finalmente llegar a encontrar el equilibrio en el tema de los precios de las tarifas eléctricas. Combesantos solicitó a la autoridad reguladora de los servicios públicos, Arecep, un ajuste tarifario para la reconexión del servicio eléctrico. De aprobarse el ajuste, aplicaría únicamente para todos los usuarios que incumplen con el pago de sus facturas a tiempo. El monto solicitado es de 4,948 colones y no afectará el precio de la tarifa de electricidad. La nueva tarifa permitirá cubrir el costo de contratistas, transporte, funcionarios en planilla y materiales empleados en el servicio indicado. Si tiene alguna consulta, llámenos y con gusto le atenderemos. Evite pagar el costo por reconexión y pague a tiempo su factura eléctrica. Aproveche nuestro sistema de internet fijo. Le ofrecemos instalaciones ágiles, sin costo por descarga, soporte técnico telefónico, paquetes accesibles, router inalámbrico o Wi-Fi. Todo a la medida de sus necesidades. Adquiéralo ya en el 2546 2525 o busque más información en www.cablesantos.com Cablesantos, vive con dictado, vive mejor. La llave que le lleva está en COPE Alianza. Realice sus ahorros, créditos y pólizas. Y gánese un Toyota Yaris 2015. Además, 18 aguinaldos de 350,000 colones cada uno y una consola de juego Xbox 360. Para más información, ingrese a la página web o consulte al Centro de Información. Promoción válida del 1 de julio al 31 de diciembre. Fecha del sorteo 16 de enero de 2015. Aplican condiciones. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de COPE Santos RL. Bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos en Hablemos, un programa que patrocina COPE Santos RL y que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Alta Visión, un canal de COPE Santos RL. y se repisa los días miércoles a partir de las 7 de la noche. Doctor, decía que antes era muy común ver matrimonios que tuvieran tantos hijos. Una época muy difícil también. Ahora los matrimonios tienen uno, dos, a lo sumo tres, y ya tres es una cantidad grande de familia. Lo admirable de este matrimonio de don David Naranjo Mora, quien tiene 95 años, de doña Carmen Vargas Blanco, que tiene 89 años, tiene 71 años de casados, cumplen ahora en noviembre los años de casados. Tuvieron 11 hijos, una bebé muerta, de siete varones, y dentro de esas cosas también, en el parto número 12 fueron gemelos. La hija mayor tiene 70 años, que es doña Ilse de Naranjo, y su hijo menor tiene 43 años. ¿Cómo lograba una señora, en esa época el doctor, criar tantos hijos, y mantenerse como se mantiene doña Carmen? Doña Carmen, una jovialidad, se ve totalmente entera, sana. Yo creo que hasta baila y canta, ¿verdad? Sí, claro. De hecho es una señora muy sana. Básicamente se le atribuye mucho a las personas, ni mujeres que han tenido muchos partos, los periodos largos de lactancia. Una persona que tuvo 18 hijos, probablemente tuvo 18 años de su vida mínimo, tanto lactancia materna, y eso ayuda muchísimo, por los niveles de progesterona, a disminuir algunas enfermedades cardiovasculares, inclusive hasta el cáncer de mama, disminuye el riesgo en mujeres que han dado mucho tiempo lactancia. Influye mucho también, pues, lógicamente, la vida, la salud, la forma saludable, por decirlo de esa forma más bien, de ver las cosas, de llevarlas, el evitar ciertas exposiciones, a vicios, etc. Ellos son una pareja muy, muy sana, muy sana, y eso, pues, influye mucho en que sean tan longevos. Sería interesante saber, y tal vez que nos están viendo, que nos digan cuántos nietos, cuántos bisnietos, qué más, y a dónde va la generación, porque si son 18 hijos, desde luego que suponemos que la ascendencia es mucha. Claro, así es. Bien, un saludo para doña Carmen Margas Blanco y a su esposo, don David Naranjo, allá en Santa Maridota. Ellos son, vivían en San José, estaban en San Ramón, nacieron, vivieron aquí en Tarazú, y ahora el destino los trae nuevamente a la zona de Los Santos. Doctor, bueno, explíquenos, ahora sí, detalle cada uno de estos modelos que usted nos ha analizado, la energía geotérmica, creo que es uno de los proyectos ahorita importantes de gobierno, creo que ya hay viabilidad también para que se puedan ejecutar. ¿En qué consiste la energía geotérmica y de qué depende para que esto se llegue a dar? Bueno, básicamente, el modelo que ha desarrollado el país y que ha sido exitoso, pero está en vías de agotamiento, es un modelo con fuentes renovables, se ha utilizado la energía geotérmica de los diferentes yacimientos geotérmicos para generar una energía que se supone, digamos, que tiene un costo muy bajo de operación, pero sí tiene un costo alto de inversión. Para poder explotar un yacimiento geotérmico, hay que determinar cuál es la capacidad de ese yacimiento, qué tamaño tiene y para eso hay que hacer pozos exploratorios, hay que hacer estudios de geofísica, estudios de geoquímica y empezar a hacer pozos exploratorios para poder ir definiendo las fronteras de ese yacimiento. Entonces, esos pozos exploratorios implican una inversión importante. Luego que se tiene la dimensión del yacimiento, se hacen pozos productores. Entonces, resulta que cuando yo empiezo un campo geotérmico nuevo, el costo por kilovatio puede ascender a los 5 mil dólares por kilovatio de producción y es una inversión alta en el recurso geotérmico. Para los recursos geotérmicos están, algunos están dentro de los parques nacionales, otros están fuera de los parques nacionales, que es la discusión que se lleva en este momento. En Guanacaste se están desarrollando 350 megavatios de recursos geotérmicos y se dice, según él dice, que hay 300 megavatios dentro del parque de Mirabayas. Aquí hay una discusión entre si yo rompo las fronteras de los parques nacionales por 300 megavatios o me olvido de los 300 megavatios, desarrollo los 350 que están afuera y busco otras fuentes como el gas natural que también podría ser un sustituto de la energía geotérmica en la base de la curva de mando. ¿Y usted qué recomienda? Bueno, yo recomiendo ambas cosas. Si el problema con el sector ambiental va a ser enorme y podría resultar tal vez hasta como un combo en la asamblea legislativa por introducirse en los parques nacionales y solamente por 300 megavatios me parece que el ICE debería decir que si en los demás parques nacionales hay más posibilidades de recursos geotérmicos porque por 300 megavatios yo no me compraría el pleito con el sector ambiental. Ahora bien, no sé si tenemos una imagen quería comentar sobre el tema porque es súper importante el tema cuando analizamos el alto costo que tiene la electricidad en este país y lo que repercute eso en el sector productivo. Podemos ver en este gráfico en donde se ven las barras de las tarifas eléctricas Alemania, Argentina, Brasil, China, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Japón, México, Paraguay, Perú y Uruguay y vemos que nuestro país es el que tiene la tarifa eléctrica más alta. La barra roja. La barra roja que pueden ver ahí. Podemos observar este otro gráfico que traje por acá que es el comportamiento histórico del empleo del sector industrial de Costa Rica. O sea, podemos observar que aproximadamente en el año 2010 teníamos 240 mil empleos en el sector industrial y una de las principales causas de que el sector industrial se haya afectado es las altas tarifas en la electricidad y los costos operativos. Bajamos a este año, el año 2013, según datos del Banco Central de Costa Rica y el INEC a un número de 180 mil empleos del sector industrial. Tengo aquí otra información interesante que es sobre la cantidad de proyectos que se están gestando. Vemos que este Pailas que es uno de los que usted apuesta bastante pues está para entrar en el 2018. Sin embargo, sin embargo, podemos observar en este otro vamos a hacer más el tamaño acá podemos observar en este otro que la demanda eléctrica en nuestro país viene con un crecimiento cada vez menor al punto de que entre el año 2012 y el año 2013 lo que creció fue la demanda en 0.90%. ¿Usted opina que con la entrada al funcionamiento de la planta de reventazón podríamos más bien exceder la demanda de electricidad y que se pueda eventualmente convertir a Costa Rica en un exportador de electricidad para poder bajar los costos y mejorar así el sector productivo? Sí, es un tema complejo como todos ustedes saben el grado de electrificación de este país ha ido aumentando casi hasta el 100% incluso en el área de concesión de Cope Santos creo que andamos alrededor del 99.8% eso implica que la demanda tiende a saturarse a pesar de que yo pueda hacer proyecciones con el 3% de crecimiento de la demanda el 5% en realidad lo que ha pasado es lo que usted dice no ha crecido más del 1% eso tiene dos aristas una que los ingresos no van a crecer porque si no hay más consumo de kilovatios ahora tampoco si no hay aumento en las ventas los ingresos de las empresas tampoco van a crecer a menos que aumenten las tarifas pero para un número de kilovatios era parecido y en segundo lugar esa demanda eléctrica no está creciendo y al no crecer posiblemente tenga tienda a hacer un aflojamiento de la necesidad de proyectos eléctricos ya sabemos que Diquis estaba pronosticado para el año 16 y ya está como en el año 23 o sea se ha ido postergando entonces la necesidad de proyectos eléctricos va a ser menor claro no podemos decir que vamos a descuidar la construcción de proyectos eléctricos porque bueno por ahí dicen algunos que en algún momento podría repuntar pero para mí no está muy fundamentado eso porque el desarrollo económico del país ya no se ha centrado en industrias que consumen mucha electricidad sino más bien en industrias como la industria electrónica que consume menos electricidad cada vez se produce más riqueza en el país con menor energía eléctrica doctor esa parte es muy técnica lo que ustedes están planteando y excelente yo pienso que la gente está queriendo escuchar de usted cómo lograr bajar el consumo eléctrico digamos aquí a nivel del dueño del comercio del dueño de la casa hay alguna fórmula que se pueda que podamos decirle a la gente cómo reducir el costo de la tarifa eléctrica o es solamente en temas ya de proyectos bueno es que el tema es un tema de orden nacional cómo se hacen los proyectos cómo se produce la energía cómo se compra la energía COPE Santos bueno tiene sus proyectos eólicos que supongo que tienen una rentabilidad asegurada posiblemente incida en proyectos hidroeléctricos también para tener digamos su propia generación porque lo que incide más en las tarifas de los consumidores de COPE Santos es la compra de energía lice con un componente térmico alto hemos visto digamos cómo en COPE Santos el consumo promedio es de 149 kilovatios hora o sea es un consumo bajo posiblemente haya algunos más altos otros más bajos pero es un consumo bajo eso afecta el tarifo eso no eso aparece la tarifa porque supongo que en los extractos más bajos de la tarifa como es escalonada los precios son menores entonces si la gente si la gente ahorra si sabe digamos manejar sus artefactos pues posiblemente el consumo sea menor y vaya a tener menor recibo eléctrico eso no implica que las tarifas estén bajando sino que bajó el consumo por acción del consumidor y ese cuadro que mostró el doctor donde se ve que Costa Rica tiene el pico de la tarifa más alta en todo ese cuadro comparativo a qué se debe y cómo lo da tengo una pregunta ahí doctor estos datos son costos de producción este dato de la tarifa que les mostré costos de generación podemos ponerlo aquí de nuevo en todo caso ese dato es la fuente de la Cepal costos de generación son esos tarifas al consumidor distribución exactamente tenemos una pregunta aquí nos pregunta don Osvaldo Sánchez del restaurante de Tachitos donde usted hoy va a cenar nos pregunta quisiera que me expliquen de dónde tomaron ese modelo tarifario en electricidad y combustibles no hay en Centroamérica tarifas tan altas definitivamente el país está secuestrado por unos cuantos vivillos mientras tanto el pueblo se lo lleva la trampa bueno eso trae también una pregunta porque hay tendencia a modificar el modelo tarifario si es que digamos el óptimo económico de producción del sistema es una mezcla hidrotermo verdad y Costa Rica ha hecho digamos su desarrollo básicamente a base de generación hidroeléctrica entonces eso tiene una capacidad ociosa instalada que incide sobre las tarifas y se compensa con la generación termoeléctrica con combustibles entonces esos combustibles no pueden ir al pico tienen que ir a la base para que funcione la central todo el tiempo y esos costos se distribuyan entre toda la producción del año eso podría ayudar a bajar las tarifas ahora ¿por qué Costa Rica tiene las tarifas más altas? pues bueno inciden también los esquemas de financiamiento incide la cobertura de todo el territorio nacional en esos otros países la cobertura no llega al nivel de electrificación que tenemos nosotros y además en este país la confiabilidad del servicio eléctrico es muy alta por lo tanto tiene que tener inversiones altas para dar esa confiabilidad y no tener apagones este monto de 120 mil millones de colones en combustible incide por supuesto en el precio claro pero incide estacionalmente de verdad si uno dice que esos combustibles del costo de producir con combustible son 25 centavos de dólar por kilovatio ahora cuando el costo hidroeléctrico puede ser 8 9 entonces claro que está incidiendo pero es temporal por eso el gobierno optó digamos por prorratear ese costo de combustibles en 18 meses va a recibir los mismos ingresos pero va digamos como a planar la tarifa sin embargo usted vio que el ICE digamos a pesar de que los combustibles bajaron no bajó la otra parte hidroeléctrica porque necesita cubrir esos ingresos para poder seguir siempre nosotros siempre lo que hay otra cosa que se le cobra al ICE es el altísimo la altísima población de empleo en los últimos años la planilla si la planilla esa es otra cosa que se la están cobrando y duramente porque están hablando de que en términos de 3 años fue esos 5 mil empleos nuevos que se lo están cobrando duro entonces de ahí donde yo estoy muy de acuerdo con su apreciación aquí primero que no hay un modelo eléctrico bien definido una política energética están pidiendo que se cambie ese modelo es correcto estamos tratando de que se diversifique y que se haga análisis de otras fuentes como el gas natural por ejemplo el asunto aquí es que ese modelo ha incidido digamos en el costo que tenemos pero el alto grado de electrificación y que como dice el doctor que la demanda no crezca va a ser que los ingresos de las empresas tampoco crezcan entonces si el ICE no tiene más ingresos por mayor consumo y los salarios de los trabajadores siguen aumentando al ritmo que están digamos normalmente establecidos entonces no va a tener de donde pagar la dinero de ahí lo que hablábamos o sea todos estos proyectos que se están generando en el país tienen un costo y un costo de financiamiento si el producto de esos proyectos que es la electricidad no va a tener salida salida más bien no vamos a ver nosotros una reducción en las tarifas porque no va a ver de qué forma financiar la carga económica que eso significa de ahí la importancia de aprovechar la posibilidad de exportar electricidad más bien eso se puede revertir como una carga social masa claro si la exportación tiene sus bemoles verdad porque como los países de Centroamérica son climáticamente parecidos cuando algunos países requieren esa electricidad también los otros entonces además no siempre está disponible esa energía para exportar entonces hay que saber manejar la exportación bien vamos a dar una nueva pausa con conversantes ya regresamos para seguir con este tema hoy hablando con el doctor José Blanco Roldán que es digamos director o labora para la escuela de ingeniería eléctrica la universidad de Costa Rica desde el año 1974 y desde luego sabe muchísimo de este tema y con la esperanza de que al final nos ayude a darnos algún consejito para que podamos en nuestros hogares usar alguna estrategia para bajar el consumo de energía eléctrica y por ende un ahorro económico hola vecinos hoy quiero contarles cómo leer el medidor eléctrico y así poder trabajar juntos en el ahorro energético si su medidor es electrónico la lectura de su consumo energético aparecerá en una pantalla cada 6 segundos anote los últimos 4 dígitos eso sí la cifra debe leerse de izquierda a derecha si su medidor es electromecánico también puede apuntar los últimos 4 dígitos pero si el registro se encuentra en medio de dos números se toma como registro el número menor también hay medidores con sistemas de lectura que parecen relojes en ese caso anote los mismos 4 últimos números que ahora apuntan las agujas eso sí si las agujas apuntan entre el 0 y el 9 su número de referencia será el 9 si apuntan entre el 1 y 0 deberán anotar el 0 en todos los casos usted debe restar la lectura actual a la anterior que aparece en su factura o recibo de cobro por consumo la diferencia será el consumo a pagar en Copesantos le informamos y sabemos lo importante que es estar cerca de usted queremos escuchar todas sus consultas y sugerencias restaurante Tachitos un lugar diferente para disfrutar de la elegancia y calidad ubicado en San Marcos de Tarrazu parte baja del edificio cristal tenemos gran variedad en comidas y un amplio surtido en licores abierto de martes a domingo de 11 y 30 de la mañana a 11 y 30 de la noche y lunes de 5 de la tarde a 11 y 30 de la noche restaurante Tachitos tradición desde 1983 desde la bella zona de los santos tierra del café Tarrazu transmitiendo para Costa Rica y el mundo esta es Radio Cultural Los Santos escúchenos por la frecuencia 88.3 FM y en real audio www.radiolossantos.com para complacer los más variados gustos musicales y culturales Radio Los Santos La Diferente Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Coopesantos RL Bien, bien estamos en Hablemos un programa de opinión que patrocina Coopesantos RL y que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 de Alta Visión un canal de Coopesantos RL hoy conversando con el doctor Jorge Blanco Roldán acerca de cómo bajar el costo de la energía eléctrica Doctor tenemos algunos mensajitos Sí bueno recordarles a nuestros amigos televidentes que a partir de hoy pueden sintonizarnos en Canal 106.11 de Alta Visión cuya imagen es digital y también la rifa de dos entradas de platea al partido de Cruz Azul contra la Liga Deportiva Liga Deportiva de la Jolencia y Cruz Azul Liga Deportiva de la Jolencia y Cruz Azul entradas que se van a estar rifando durante todos los programas de Canal de Alta Visión a las personas que sintonicen o que reporten su sintonía al teléfono 8304 9393 la idea es que participen de aquí en cualquiera de los programas del canal no solamente en este programa que participen todos los que ven el canal y desde luego que dos días antes del partido estaríamos haciendo la rifa de esta platea obsequio de Liga Deportiva de la Jolencia le dan a uno hambre ver lo que pasa en Tachitos en los anuncios ya el doctor tiene hambre también así es que normal prepara bien ese platillo para ahora dentro de un rato don Jorge usted hablaba también de otras fuentes de generación o de energía la ebólica estaba hablando usted también la 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 natural con cual se queda usted definitivamente bueno como le dije anteriormente el óptimo económico se obtiene con una mezcla de estos de estas fuentes o recursos naturales por ejemplo yo le voy a poner un ejemplo la central solar de Miravalles tiene un megavatio en dos hectáreas de producción la central de Garavito con búnker tiene 200 megavatios en dos hectáreas entonces las centrales con combustibles son centrales que se pueden ubicar en una área muy reducida la gente habla aquí de impacto ambiental el impacto geográfico de una central solar es mucho más alto que la de una central termoeléctrica por el área que abarcan si hablamos de cambio climático y los gases de efecto invernadero etcétera bueno la central termoeléctrica tendrá sus emisiones al ambiente se ha hablado mucho de de cambio climático en este país se ha dicho que vamos a hacer carbono neutral en el en el año 21 lo cual no creo que sea posible pero pero no se debe tratar ese tema en la parte de oferta se debe tratar en la parte de demanda porque realmente lo que afecta en Costa Rica ese tema es el transporte el transporte la gran cantidad de vehículos que existen y no veo ninguna medida que tienda a disminuir la entrada de vehículos ni veo ninguna medida que acelere digamos el transporte público por medios eléctricos y entonces bueno desde el punto de vista de la energía solar bueno se está fomentando mucho la energía solar posiblemente a partir de los 300 kilovatios hora 350 kilovatios hora de consumo sea posible recuperar la inversión pero si en Compesantos el promedio es de 149 solamente algunos consumidores podrán tener una una aplicación de la energía solar en paneles fotovoltaicos que les sea rentable entonces tal vez la empresa eléctrica les brinda una electricidad de menor costo que la que puedan generar con el panel fotovoltaico claro ¿verdad? entonces doctor en el semanario de universidad usted escribió por ahí el 30 de julio y me queda tengo un par de dudas pero voy a plantearle primero esta para que me la aclare dice si la generación privada con fuentes renovables plantea proyectos con menor costo de inversión y operación que los que realiza el ICE se debe modificar la ley de contingencia eléctrica para que esta cuota no sea paralela a la del ICE sino sustitutiva si eso es muy simple lo que dice la ley de contingencia eléctrica es que los privados quieren aumentar su porcentaje de participación y el tamaño de los proyectos que van a ejecutar pero es estableciendo una cuota yo lo que digo es que debería haber competencia si el ICE va a hacer un proyecto hidroeléctrico y tiene un determinado costo entonces lo pone a licitación y dice este es el costo de este proyecto hidroeléctrico si el sector privado lo puede hacer más barato y con un costo de operación menor que lo haga va a ser un BOT pero no tener una cuota ahí separada del sector privado porque no estamos incidiendo en nada en mejorar el costo de producción le planteo la segunda desde una vez reducir el costo de los proyectos mayores que ejecute el ICE con mejores condiciones de financiamiento mejor planificación y una ejecución sin retrasos prolongados es urgente modificar las condiciones actuales de los financiamientos de los proyectos ejecutados con fideicomisos sí bueno parece ser que los últimos proyectos que se han financiado con formas modernas de financiamiento son demasiado onerosos entonces si usted quiere recuperar la inversión en 15 años y si la tasa de interés es muy alta lo que va a hacer es que esa tarifa que proviene de esos proyectos financiados así sea muy alta tal vez se paga más rápido en 15 años pero la tarifa va a incidir directamente en los consumidores entonces la forma de financiamiento es muy importante el ICE debería tratar de renegociar esos financiamientos parece que no puede pero no sé si será cierto o no creo que debería tratar de hacerlo para que para que se por otro lado hay algunos proyectos hidroeléctricos que han salido muy caros como PIRRIS entonces eso también incide en el costo de la electricidad y en la tarifa entonces la planificación y el desarrollo eficiente de los proyectos hidroeléctricos incide también ese proyecto salió caro a la zona de los santos les trajo beneficio y ahora nos cuesta nos ha costado recuperarnos por lo que una vez que el ICE terminó el proyecto la gente se fue y el comercio y las familias y todos los demás se han visto afectados con esa salida de los transportes sí, claro los proyectos hidroeléctricos bueno, generan empleo tal vez los proyectos hidroeléctricos generan menos empleo porque digamos Garavito se construye en dos años hay un hidroeléctrico que dura cinco años seis años entonces sí, pero después de que se van y dejan el agujero de empleo lo estamos sintiendo doctor tenemos bastante público aquí claro saludos a todos backstage un aplauding saludo para don Patricio que está aquí su gerente de Copesanto se vele tenemos aquí unos saludos don Francisco Naranjo y Miguel Fallas en Santa María de Ota yo no reporte esa salida con Miguel Fallas no lo veo ahora el miércoles casi se le sale el corazón yo lo vi en el partido a la escuela yo creo que un liguista como él solo usted no, no me alegró verlo ahí así es que no lo veía y lo vi muy emotivo y que dice que podemos darle esas alegrías a los liguistas dicen un saludo de don Alexander de Polaños Alfaro que saluda a don Aquiles a don Santiago y a todos los del canal un saludo y agradecimiento por el homenaje a mi familia muchos nietos muchos viñetos y seis tataranietos de parte de doña Ilse Naranjo y otro dice veo que es manera decir muchos pero no dejo cuántos pero tienen seis tataranietos ya eso es fuerte algo oculta doña Ilse y dice felicidades por el programa de parte de María del Socorro Chinchilla Fonseca muy bien vamos a ir a una última pausa con Capesantos y regresamos para el cierre del programa esta noche hablando vamos a ver si el doctor nos da una una forma de poder bajar el coste de la energía eléctrica en la zona de Los Santos ya regresamos Coopesantos solicitó a la autoridad reguladora de los servicios públicos Arecep un ajuste tarifario para la reconexión del servicio eléctrico de aprobarse el ajuste aplicaría únicamente para todos los usuarios que incumplen con el pago de sus facturas a tiempo el monto solicitado es de cuatro mil novecientos cuarenta y ocho colones y no afectará el precio de la tarifa de electricidad la nueva tarifa permitirá cubrir el costo de contratistas transporte funcionarios en planilla y materiales empleados en el servicio indicado si tiene alguna consulta llámenos y con gusto le atenderemos evite pagar el costo por reconexión y pague a tiempo su factura eléctrica corporación hotelera Tarrasú pone a disposición del público su nuevo centro turístico La Arboleda con hotel piscinas bajo techo abierto a todo público baño sauna restaurante y amplios parqueos para información y reservaciones a los teléfonos 2-546-6073 y 8-827-4293 Más, más y más Más familias logran un sueño Más ideas son realidad Más hogares ya tienen techo y más cosechan su bienestar Donde todos son un sueño Todos triunfan por igual Más, más y más En cooperativas se logra más Las cooperativas Hacemos bienestar producimos futuro Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Coopesantos RL Bien, estamos en Hablemos un programa que patrocina Coopesantos RL y que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y también por Canal 12 Canal Alta Visión de Coopesantos RL Hoy conversando con el doctor Jorge Blanco Roldán acerca de cómo bajar los costos de la energía eléctrica que es un dolor de cabeza para todos los hogares de Costa Rica Ahora se está impulsando mucho el tema este de los paneles solares curiosamente también se ha otorgado el premio Nobel a los ingenieros chinos creo que son los que lograron hacer el ¿cómo llaman esto? el tema de las luces o las luces eso tiene algún beneficio y va a tener algún beneficio a corto y menor plazo ¿Tiene algo doctor? Sí dice es de parte de Carmen Hernández nieta de doña doña Carmen Blanco sí doña Carmen Vargas dice muy cierto ella es una gran mujer y ejemplo para toda la familia se le quiere mucho abuela y un gran abrazo también para el abuelo de parte de Carmen Hernández Muy bien doctor sí este bueno Coopesantos como empresa digamos independiente en una zona una zona que sirve digamos tiene la obligación de que de que sus costos sean los menores si la compra de energía alice está afectando los costos que llegan a los consumidores bueno pues una forma de digamos de tratar de evitar eso es tener generación propia ya tiene la generación eólica digamos que una parte del año podría complementar con generación hidroeléctrica de tal manera que se independice totalmente del ICE y la posibilidad de tener que comprar cuando se está generando con con energía termoeléctrica eso digamos podría si es rentable lo ebólico y si es rentable lo hidroeléctrico se complementan porque porque el ebólico está enero a marzo junio a julio y lo hidroeléctrico está en el resto del año entonces se complementan para generar todo el tiempo y podría ser una forma de bajar los costos de producción de copesantos por otro lado bueno se habla mucho de la generación distribuida así como copesantos quiere independizarse del ICE así los consumidores quieren independizarse de las empresas generando su propia electricidad como hablamos digamos los paneles solares son rentables a partir de 350 kWh por ahí ¿cuántos paneles serían? serían como dos, tres paneles y estamos hablando de que no todos los consumidores pueden hacer eso ¿verdad? es importante la seguridad del sistema si se quiere que esos generadores distribuidos entreguen energía a la red se convierten en generadores privados familiares digamos por decirlo así entonces tienen que tener una serie de reglas que tienen que cumplir en cuanto a seguridad en cuanto a confiabilidad también es importante en este caso digamos que esa es una idea importada de los Estados Unidos que podría tener yo digo poco éxito en el país debido a que el consumo promedio del país el 80% de los consumidores del país no consumen más allá de 300 kWh entonces son consumidores pequeños la energía solar bueno podría solventar algunos de los problemas de los consumidores residenciales pero tienen que tener la limpieza de los colectores tienen que tener el cuidado del inversor tienen que convertirse en un propietario de una parte general entonces para bajar el consumo ya a nivel de casas tiene que ver el sistema de instalación eléctrica los artefactos que utilicen como los utilicen hay alguna metodología que podamos decirle a nuestros oyentes y televidentes de cómo lograr economizar la energía claro a nivel residencial digamos que lo más importante es tener un sistema eléctrico adecuado que no tenga que no tenga falsos contactos porque eso produce pérdidas que tenga los conductores adecuados para que no haya sobrecalentamiento que los aparatos que se utilicen se utilicen adecuadamente en el sector residencial básicamente se requiere cambiar hábitos de consumo desperdicio que es caro el desperdicio es caro o sea a la empresa decidora le compete bajar los costos de la electricidad bajar la tarifa pero al consumidor le compete bajar su consumo sin deteriorar su nivel de vida y para eso hay que cambiar los hábitos de consumo si duraban una hora bañándose con una termoducha bueno ahora van a tener que durar 15 minutos si cocinaban mal los alimentos con ollas pequeñas en discos grandes bueno hay que cambiar ese hábito hay que revisar el tendido eléctrico o la instalación eléctrica frecuentemente si de acuerdo a la regulación de ARCEP la empresa decidora tiene un punto de entrega que es digamos en el medidor y de ahí en adelante el responsable es el consumidor de la instalación de la instalación que tiene entonces tiene que revisar la instalación tiene que tener las protecciones adecuadas tiene que tener los calibres adecuados y tiene que usar digamos los aparatos adecuados bombillos también adecuados bombillos adecuados ¿cuáles se recomiendan? se recomiendan los que son eficientes digamos a veces no duran lo que dicen los fabricantes que van a durar los bombillos eficientes ¿verdad? entonces los de la pulpería se pueden cambiar rápidamente y los otros no pero bueno ya eso es una cuestión de fabricación doctor ¿le va quedando claro el tema? muy bien muy muy claro hay algo importante y yo quiero destacarlo en esa gráfica que usted muestra y el doctor don Jorge señala que tiene que ver también un tema de cobertura del servicio hay países en donde no hay una cobertura total de servicio eléctrico a todos sus habitantes y Copesantos tiene esa gran dicha que el 99.99 de la población concesionada por Copesantos recibe el servicio eléctrico o sea que son no sé cuántas dos o tres familias las que tal vez no tengan esa dicha de tener el servicio eléctrico a veces con un costo alto porque no es lo mismo y lo hemos dicho otras veces darle servicio eléctrico en un barrio en Atillo en Atillo que hablo aquí y llevarlo a la pastora a Jerónimo por la densidad de población y ahí pues el gran trabajo que ha logrado Copesantos y la zona de Los Santos y el reconocimiento que tiene por esa gran labor social que ha realizado y ahora pues con el esfuerzo final que ha hecho también por el tener las eólicas y sigue estudiando y analizando la posibilidad de tener otras fuentes de generación que vengan a ayudar a bajar también el proceso es importante destacar digamos que las tarifas más reducidas de Copesantos a pesar de la extensión geográfica que maneja digamos y que los últimos consumidores van a estar bastante alejados es importante destacar ese esfuerzo de planificación y de análisis de la rentabilidad de las inversiones y también es importante digamos decir que Copesantos con ese grado de electrificación está sirviendo a toda la población con unas mejores tarifas vamos a dar una notita una nota con don Santiago y regresamos para que el doctor nos dé haga su conclusión don Santiago si este es otro documento que es de resaltarlo porque la familia completa tomó esta decisión se trata dice así Alejandro Caballero Gamboa secretario del juzgado civil de Hacienda hace constar que según expediente número 3351 por auto firme dictado a las 9 horas y 30 minutos del 8 de septiembre del último se autorizó al señor Quintín Araya Castro mayor casado una vez agricultor y vecino de San Pablo de Tarazú para que sin perjuicio del tercero de mejor derecho entre en posesión de un lote de terreno baldío constante a 30 hectáreas que denunció de acuerdo a la ley número 13 del 10 de enero de 1939 situado en el Cerro La Cruz distrito de San Pablo del cantón de Tarazú quinto de la provincia de San José y que linda al norte y el oeste con terreos baldíos nacionales y al sur con Vicente Parra Zúñiga dicha autorización no da derecho a la explotación de maderas que de ese están dentro del lote descrito sin embargo el denuncio podrá utilizar las que hayan en las parcelas dedicadas a cultivos siempre que se haya radicado allí con su familia dado en la ciudad de San José a las 13 horas y 5 minutos del 22 de enero de 1946 se agrega y cancela los tiendes de ley bueno la historia de esto me lo cuenta la familia es que ellos quieren obtener el derecho legal la escritura que esto se consolide y donarlo a la vez para que sea protegido por el Estado estamos hablando de 30 hectáreas está desocupado el terreno esto es de aplaudir a una familia en esta época y que esté dando 30 hectáreas para la protección de agua y biodiversidad entonces yo creo que esto es rescatable y ayer lo recibió el ministro ese documento se encargó de darle fin una bonita historia de cómo se desarrollan los pueblos aquí en la zona de Los Santos hay otra historia también de la carretera o el camino a Santa María Dota que lo hizo el señor monje un señor José monje por un costo de 800 colones en esa época de Santa Azul hasta Santa María de Dota si doña Laura se hubiera dado cuenta de eso la trocha la hubiera hecho con ese señor así es don Jorge primero que todo pues agradecerle el que haya aceptado la invitación de don Santiago para estar aquí con nosotros hoy en este interesante programa una recomendación final para todos los televidentes y oyentes de la zona de Los Santos yo creo que la mejor recomendación es que los consumidores revisen sus hábitos de consumo cuando mis hijos estaban en la escuela me llevaban tenía la casa llena de stickers apague el televisor apague la lámpara no se bañe mucho tiempo y cuando llegaron los 15 años duraban una hora bañándose entonces eso me aumentó el consumo cuando no tienen que pagar ellos el puesto cuando no tienen que pagar si es importante un proyecto que me dijeron hoy en la mañana de alumbrado público con lámparas leds lo cual me dijeron que ya habían analizado la rentabilidad y que es mejor que el alumbrado que se tiene actualmente y que se va a cambiar todo el alumbrado y eso supongo que bajará el rubro de alumbrado público en los recibos de consumo eléctrico que tendrán los consumidores de esta zona bien hoy va a hospedarse como decíamos en el local de la árboleda donde se pasa la mar de bien y igualmente va a estar cenando en el restaurante Tachitos algo más doctor nada más va a decir a estar con su hija vamos de paseo si Dios quiere bueno que dicha y Sofía que la siga pasando muy bien al lado de sus queridos padres ambos doctores profesionales excelentes y suponemos que ella también va a ser doctora no está muy convencida de ser medicina bueno ¿te hago algo más? estamos bien por el momento muy complacido con la visita creo que no quedamos defraudados de ninguna manera lástima que el tema da para una para una tesis pero habrá oportunidad tal vez de dar el seguimiento ¿cuántos alumnos ha tenido usted doctor? no sé un promedio de de 20 por por semestre durante 35 años desde el año 74 todo todo un 1300 un conocedor en la materia eléctrica bien muchas gracias amigos oyentes y televidentes nos escuchamos día en 8 día en 8 en una edición más de su programa Hablemos que llega gracias a la colaboración que brinda Copesantos al patrocinio de Copesantos RL muchas gracias y buenas noches muy bien gracias gracias aproveche nuestro sistema de internet fijo leo gracias